La tecnología no es ni una solución ni un agravante contra la producción. La tecnología es un contexto, es el contexto en el que vivimos. Y quien domine ese contexto, quien domine la tecnología, dominará ese contexto. ¿Quién va a dominar esa tecnología? Pues evidentemente el que invierta dinero o el que invierta recursos en esa tecnología. La administración necesita invertir, pero invertir de verdad en tecnología para luchar, por lo menos en igualdad de condiciones, con la tecnología que se usa en favor de la producción. La administración tiene que hacer un esfuerzo por hablar el idioma de los ingenieros y viceversa, los ingenieros por hablar el idioma de la administración. Y antes de ir a por grandes avances tecnológicos, pues deberíamos empezar por lo básico, que es crear una buena estructura de incentivos para evitar la corrupción. No hay ningún portal en el que haya 650 políticos españoles respondiendo preguntas de la gente. Entonces dijimos, vamos a intentar hacer algo más grande. Y estamos creando o convirtiéndose en una plataforma en la que la gente pueda crear sus comunidades y utilizando distintas herramientas que estamos trabajando y validando ahora puedan comunicarse con sus brigadas. Para hablar de participación ciudadana o de corrupción, primero tenemos que hablar de diálogo y de atención a la gente. Entonces, si no trabajamos primero, cuando tenemos lo que decía antes, el granito de arena, para que por lo menos esa primera fase se suceda en los portales, no podemos hablar de presupuestos participativos cuando la gente no conoce ni a los concejales de su pueblo. ¿Se puede frenar la corrupción con herramientas de diálogo cercano y de atención ciudadana? Pues yo aquí sí que digo que no. Pero se pueden aportar randitos de arena en cada uno en esa playa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el tema de trabajar la cultura de respuesta y crear confianza entre ciudadano y político. No podemos llegar a casos de corrupción, es lo que nos queda muy a evitar ello. Pero estamos dispuestos a aportar y trabajar con instituciones, con otras startups, con un mundo asociativo para llegar a ese gran reto que no se nos hace ese mal problema. Yo entiendo lo difícil y lo complejo que es lograr cambiar la cultura institucional dentro de la administración pública, pero sin el cambio de esa cultura interna y de esa conciencia del rol de la tecnología hoy, de la importancia de la tecnología y la importancia de combinar cultura contra la corrupción con tecnología, es una tarea de titanes. Llegas a la conclusión de que todos los patrones a través de los cuales se manifiesta la corrupción, los conoces perfectamente. Y a partir de conocer esos patrones y de ver cómo la corrupción ha ido evolucionando, de la burda corrupción de hace 30, de hace 40 años, que no tenía ningún reparo en guardar las formas, a la corrupción actual donde se rige por un principio que nos lo encontramos permanentemente, que el expediente tiene que estar perfecto. El planteamiento es hacerla más difícil, hacerla más complicada, y además tratar la corrupción no como los hechos que han pasado y que afortunadamente se han descubierto, sino como el riesgo existente de forma permanente. El planteamiento es cruzar toda una serie de datos para impedir y para evitar la reiteración de determinadas prácticas, evitar la duplicidad de facturas que se pueden producir, unas veces por error, otras veces sencillamente como práctica corrupta, y llevar el control de lo que es los procesos de contratación, sobre todo poniendo incidencia particular en lo que son las modificaciones, las prórrogas o las prácticas asimilables. Tenemos que obligar a la administración a ser más transparentes, y aquí no están las intenciones, realmente tenemos que obligar, tenemos que usar la justicia, ahora mismo hay cuestiones de transparencia, hay decenas de cuestiones en la audiencia nacional, hay un proceso administrativo, yo tengo incluso alguna, porque los ministerios se niegan a dar esa información a la cual están obligadas por la ley. Y en definitiva tenemos como que empoderado al ciudadano, no enseñarle, demostrarle, se pueden cambiar las cosas. La situación es una cosa como que ha existido siempre, no es nada nuevo, y básicamente se trata de dar a conocer información que tenemos derecho a conocer, aunque la forma de hacerlo sea no la más deseable. Esto de los derechos civiles, que estamos hablando del derecho a saber, el derecho a que no nos roben, esto es como una cadena de bicicletas. O sea, o lo usamos regularmente y lo engrasamos y lo cuidamos un poquito, o si no llega un día que no se mueven. Entonces realmente estamos obligados a usar el acceso derecho, tenemos la responsabilidad, no estamos obligados, tenemos la responsabilidad de usar el acceso derecho, tenemos la responsabilidad de hacer nuestra cadena más fuerte, de subir puestas que parecen imposibles. Entonces, sencillamente una invitación a ponernos todos a pedalear. Gracias.